Pues buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Epiro al Imperator Rom. Como veis, el nombre de Epiro se va haciendo más y más grande poco a poco, gracias a nuestros amigos de Tracia hay que reconocer que han muerto un montón en esta guerra. Pero bueno, hemos conseguido darle la vuelta. Obviamente tenemos un problema de manpower ahora brutal para poder gestionar todo este territorio y poder defenderlo sobre todo, quizá eso es lo más importante. Pero bueno, hemos hecho una gran expansión, las cosas como son. Hemos recuperado, bueno, recuperado, conseguido provincia de Tolia, hemos conseguido, no sé, bueno, tenemos un montón de expansión agresiva, como es de entender, pero bueno. Quiero decir que siendo una guerra defensiva, sinceramente, creo que ni tan mal, ¿sabes? Vamos a poner un gobernante, creo que tenemos a los Epandrid ofendidos. Es que vamos a colocar este Filipos, por ejemplo. Y venga, pues ya seríamos, yo creo que de Grecia, a ver, obviando Tracia un poco, de Grecia yo creo que seríamos el poder más importante, ¿no? Más o menos. Sí, obviando Tracia. Y Tracia estaba muy en la mierda, realmente. O sea, le ha conseguido, ha conseguido entretener a los Macedonios y que les manden para allí la mayoría de sus tropas, lo cual está genial. Espero que ahora Macedonia no pueda mantener sus tropas y tenga que cargarse unas cuantas. Bueno, obviamente, ahora nuestros secretos se tienen que regenerar, así que la idea para ayudarles sería hacer claramente, pues, edificios, ¿no? Demand power, para lo cual, pues, tenemos que invertir dinero. Así que vamos a tratar de hacer edificios, un poquito de gestión de país ahora mismo. Impuesto nacional, está genial. Producción de personas libres y rutas de importación a capital. Vamos con rutas de importación primero. Y están bastante bien las ideas, las tecnologías civiles que podemos coger ahora, los inventos. Y efectivamente ahora podemos sacar una nueva ruta comercial, pero no lo vamos a hacer de momento hasta que tengamos, pues, los puntos suficientes. Vamos a devolver nuestros barcos a nuestra capital. Y bien, vamos a seleccionar a ver qué edificios hacemos. Vale, nos regalan dinero, eso está genial. Lo primero que quiero empezar es haciendo fortalezas, ¿vale? Fortalezas estratégicas. Fortalezas que nos permitan un poco que no nos asedan de gratis. Veocia se ve fuerte como para atacarme. Esto es malo. ¿Está sola? ¿Por qué veo si me ataca? Tiene 11.000 hombres. No sé, supongo que se ve fuerte para atacarme, pero su puta madre. Vamos a alejarnos de momento. Y nada, pues, otra guerra, chicos. Eh, su puta madre, ¿por qué me ataca? No lo entiendo. Eh... Si, si estuviera con aliados, aún. Ahí está, tiene aliados. Es muy malo esto. Claramente es muy malo. Pero bueno, vamos a intentar pelearlo. Yo qué sé. Quizá deberíamos reclutar a un mercenario. El problema del mercenario es que no sé cuánta pasta nos puede costar. Estamos ganando bastante. Ocho al mes. Tenemos que tirar de un mercenario 100%. Tío, mínimo que asedí este, tío. Vamos a pillarlo. Ganamos ocho. Tiene que subirle la moral también, ¿vale? No podemos utilizarlo inmediatamente. Y a ver cómo nos quedamos de pasta, ¿ok? 13. Vamos a tratar de... De que asedie. Utilizarlo rápidamente. Y... Y pasar a otra cosa, ¿vale? ¿Este puede llegar? Qué lástima de no haber cogido esta provincia. Quizá habiendo alargado un poco la guerra de Macedonia. Pero es que... Sinceramente. Se le podía empezar a dar la vuelta. Y no me apetecía mucho. A ver, ruta comercial. Vamos a traer... Algo de crecimiento, ¿no? Si tenemos excedente de madera... Sacamos impuestos. Vamos a hacer esto. Desde Rodope. Nuestros amigos de Tracia. Que la verdad que Tracia se está aportando. Vale. Ahí vemos sus 11.000 hombres. Les ganamos. De momento sabemos que les ganamos. Cris en Macedonia. La reciente muerte del gobernante macedonio... Ha causado una gran cantidad de disturbios políticos en el país. De seriosos de aprovechar esta situación, Numerosos lacayos pretendientes y legítimos demandantes del trono Se han levantado para alzar las armas contra su recién coronado rey Basileo, El Filipo IV Antipatrid. Como la nación de Macedonia nos interesa, Puede ser que podamos ejercer ciertas influencias Sobre los pretendientes más escandalosos. Pero yo no veo que haya una rebelión. No os aguento. Vale. Van a sediarnos aquí simplemente. Contra estos 7k podemos nosotros... Podemos invocar un augurio. Haría algo de impuestos realmente. Porque no perdamos tanto dinero, ¿sabéis? Sí, vamos a hacer impuestos. Yo qué sé. Todo lo que podamos aliviar... Está bien que lo hagamos. Venga, a ver esa moral. No... No quiero que haya batalla, ¿eh? Historia de dos ciudades. La naturaleza de las ciudades-estado autónomas A menudo genera desacuerdos entre autoridades vecinas. En este caso, la ciudad de Dodona, bulliciosa, Y la vecina ciudad de Ambraquia, Se remistraron debido a una insignificante disputa por el territorio. Nos han pedido que mediemos en este asunto, Porque está claro, sea cual sea nuestra decisión, Ambas poblaciones quedarán resentidas. ¿Ambraquia o Dodona? Vale. Pues Dodona o Ambraquia. A ver, Ambraquia... ¿Es buena? ¿Es decentilla? Y Dodona... Dodona es mejor. Vamos a beneficiar a Dodona. Es mejor Dodona. Está ahí quieto. A subir la moral. Vale, esto lo aceptamos. Parece que somos buena gente, tío. Bueno, y mientras tanto que vaya bajando nuestra otra unidad, Tenemos que tener más tropas, tío. Es que no podemos estar con tan pocas. Vale, estos parece que se van a sediar por ahí arriba. Vamos a sediar nosotros por aquí, tranquilamente. Y vamos a atacar aquí abajo, ¿vale? O no, son demasiados. ¿Puedo dividir este ejército? No, ¿no? Bueno. ¿Aquí hay otra guerra? ¿Cuándo me han declarado otra guerra? ¿Por qué me atacan tanto? ¿Ahora? No lo entiendo. Porque con tantas tropas ya es difícil poder. Bueno, es que vayan dando la vuelta. Maceonia me da acceso a mí. Tío, esto es absurdo. Que puedan pasar ellos por mis provincias y yo por las suyas, ¿no? En fin. O sea, ¿su objetivo cuál es? Tomar Etolia. Ok. Claro, soy más vulnerable yo que Maceonia, hijos de puta. Vamos a sediarles la capital. Y aquí es que me gustaría atacar si alejasen sus tropas un poco. Dios, ahora sí podemos acabar esta guerra rápido. Es que ni siquiera me interesa llevarme a territorios suyos. Es más, un dejadme en paz, tío. Tendrán acceso por aquí 100%, ¿no? UPE fallecidas. Me están matando gente. Desaparece una ruta comercial. Bueno. Van hacia el sur. Y es que estamos en guerra con mogollón de gente. Estamos contra Esparta también. Dios. Quiero una paz blanca, si es posible, tío. Su objetivo es esta provincia, ¿no? A nuestro es Tesalia. Mira, Etolia es esto. Mientras defendamos esto, no nos van a sacar Warscore. Eso mola. A ver, el problema es obviamente dinero. No hay más tú, tío. Aquí podríamos atacar estos del sur. Nada, pero están los Espartanos muy cerca. Bueno, van perdiendo el tiempo con esas cosas. A ver. ¿Tú en verdad no querrías una paz blanca? 40 de 50. Probablemente en cuanto le asediemos esta provincia, podremos darle algún tipo de paz. Que no va a ser su capital ni nada, pero bueno, es un fuerte al menos, ¿sabéis? Nada, es cuestión de este asedio. Y esa garra nos la quitamos de encima y con los otros ya veíamos qué hacemos. De momento que me asedien por aquí, pues tampoco me importa mucho. Es que no sé, no estamos en condiciones de hacer una guerra, vamos. Esa es la realidad. Tenemos una ruta de importación sin utilizar. Algo interesante. Crecimiento está muy bien. Algo militar, vegetales. Límite de suministros. ¿Murió por exceso de trabajo? El girofante. Venga, desde Tolia. Eji es esta gente, tío. Podemos intentar asediarles, tío. Son los líderes de la guerra. No sé ni qué van a querer. Dios, Esparta ha hecho muchísimas tropas. Yo os doy acceso comercial a todos, tío. No sé. Creo que soy buena gente. Y el girofante. ¿Cómo se mueren por exceso de trabajo? ¿Hay batalla aquí? No. Bueno, estos van ocupando de gratis. Es lo que hay. Espero jubilar a los mercenarios en cuanto capturen a esa provincia. Y con estos vamos a apoyar el asedio de... De Epio. Ejio. Ejio, Ejio. Ejio, whatever. Total, lo que digo. Mientras no me ocupe en Etolia. Juegos olímpicos. Tu, tu, tu. Charnit, supongo. Charnit. 21%. La verdad es que se resiste a la provincia. Lo bueno que hay al ser mercenarios. Supongo que es proporcional también lo que les pagamos. ¿Sabéis? Supongo que es proporcional. En el sentido de... No voy a perder dinero. Supongo que es proporcional en el sentido de que los mercenarios se pagan en función de cuantas tropas tengan. Si son menos tropas, supongo que serán más baratos. Bueno, vas a pagar 20k por algo que no utilizas. Por un negrito vacío, quiero decir. Oh, está Epio. Dime que es esta guerra. Etolia. Sí, sí, sí. Qué bueno. Vale, va a ser nuestro momento de unificar Epio, por fin. Pero bueno, primero esta guerra. Ya digo, mi idea es paz blanca, si es posible. No me interesa nada más. De Beocia. Oh, hemos perdido un montón de puntos. Supongo que ha entrado más gente en la guerra. Sí, 30... No sé cuántos. Esto es su capital, además. Debería darnos un montón de puntuación. Sí, de Lepreo. Yeah. Ah, no sé si aquí los podremos sostener, ¿eh? Una batalla. Quizá Tracia me venga a ayudar con barcos o algo así. Eso molaría. O yo qué sé. Cualquier ayuda que pueda traer Tracia sería bienvenida. Cualquier ayuda ahora mismo sería bienvenida. Dios, Macionia se expandió muchísimo por aquí. No sé, quizá íntegro, gente. Creo que estamos en gara con todo el sur. Bueno, prácticamente... Sí, prácticamente todo el sur. Salvo alguna nación. Vale, efectivamente aquí hay una mega batalla en la que nos parten la cara, ¿ok? Así que creo que muy amablemente nos vamos a retirar. Y aquí, si bloqueamos, no deberían poder pasar. Así que vamos a traer nuestros barcos. Y esperar a que acabe el otro asedio. Vamos por partes. Uf, si me cazan aquí es bastante malo. Pero bueno, hay que lidiar con ello. Nada, de momento vamos a enfrentarnos a pérdidas. ¿Te puedes retirar? ¿Por qué no me deja retirar? Tío, pues nada. No me puedo retirar. ¿Hola? En fin. No, usted ya me ha retirado hace bastante rato. Pero bueno. Nos ha masacrado ahí. Voy a seguir a Cuenca. Bueno, no está a Capital. Bueno, no está mal dentro de lo que cabe. Uy. Supongo que han visto que tenemos poco manpower. Lo cual me sorprende porque creo que no hay Ledger. Oh. Joder, nos dice hasta qué ideas pilla a la gente, tío. Creo que no hay Ledger. Entonces no sé realmente cómo se podrían enterar. ¿Sabéis? Pues tenemos poquísimas tropas. O sin más. Simplemente nos habrán visto con pocas tropas. Que es la realidad. Más impuesto nacional. Yeah. Mantimiento de tropas también habría estado bien. Pero más impuestos ahora mismo es lo que nos puede salvar. Si es que nos salva. Aquí tienen 7Ks los putos setolios, tío. What the fuck. No, y todo lo que nos ayude Tracia es bienvenido. Y tenemos unos años de paz después de esta guerra. Si la conseguimos salvar. Dios, sin mercenarios no hacíamos nada. Menos mal que los he reclutado. Que hace Megara con 13Ks y cosas así, tío. No sé. Ahora obviamente con los ingresos que tenemos nos podríamos permitir muchísimas tropas ahora. La cuestión obviamente es que no tenemos manpower. Vale, ojo estos iluminados. Que vienen con 7000 hombres por ahí. Bueno, y los 12Ks estos siguen a su bola, ¿no? ¿Cómo están cruzando? Si se supone que esto lo estoy bloqueando. ¿Hay que darle manualmente a que bloquee puertos? No. Pero tío, aún así estoy bloqueando aquí. En fin. Dios mío, tienen 30Ks. ¿Me enfrentan aquí? A ver si llegamos a ayudar. No creo. Pero bueno. No. ¿Qué daño nos hacen, eh? ¿Puedo haber la guerra? ¿La batalla, por favor? No, no. Eso que teníamos ventaja de táctica y todo. Lo que yo supongo que nos ayuda a mantener la moral. Pese a la superioridad de tropas. Pero bueno. Mira, si nos podemos venir a asediar a esta gente ahora. Estaría muy bien. Tío, estos ahora no tendrían que poder pasar. También este asedio está durando demasiado. Pero bueno. Han muerto 4.000 de nuestras tropas. ¿Hola? Pues nada, básicamente ahora tenemos un ejército, chicos. Podría ser más grande respecto a nuestro tamaño. Pero bueno, es lo que hay. Sepa, trae. Bueno, en teoría no cruzan. Venga, 42%. Me cago en la puta. 36 de 38.000, incluso una paz blanca. Estaría muy bien. De hecho, en esta guerra nos quitamos a Esparta. Sí. Es que en esta guerra nos quitamos a Esparta, tío. Que es el gran problema que tenemos. Venga, que acabe este asedio, por favor. No pido nada más. Ahora mismo. ¿Estos están recuperando? ¿Estos se piensan que soy imbécil o qué? ¿Cómo están cruzan? Ah, vale, por el fuerte. Bueno, pero pueden venir por tierra. Ven, acaba ya ese asedio de mierda. Bien. ¿Me están colando tropas por aquí? Sí. No, son los de antes, ¿no? A ver. Pedimos la paz. Ah, ya está. Nos vamos a llevar a algunas provincias. Perfecto. Rascamos unos dineros. Bien. Y vamos a traer aquí a los mercenarios. Vamos a intentar no emplear para nada a nuestras otras tropas. Tenemos que tirar de mercenarios, así que... Lo que pasa es que ellos también tienen un montón. Oh, tiene tropas pesadas. Gracias. A mí también me gustaría tener tropas pesadas. Me acabo de cargar una zapatilla. No pasa nada. Ganamos pasta y todo. Me ha aparecido por un momento. Bueno, parece que ganamos pasta, de hecho. De hecho, solo perdemos como cuatro unidades o así. Vale, tú puedes venir a asediar aquí. Aunque sea el único que hagas en esta guerra. Dios, me voy a tener que estar bastante tiempo recuperando solo tropas, tío. El fuerte es nuestro. Deberíamos tener bonus si atacamos ahí. Tiras de cara a la guerra. Atracia. Ah, miad. Y viene el imperio Seleucia. Atracia. Frigia. Megara. La Liga de los Mesiotas. Jonia. Dios, esta guerra. Bueno, no es contra nosotros al menos. Así que podemos relajarnos un poco. Y dedicarnos a la guerra que nos incumbe ahora mismo. Bueno, no perdemos tanto dinero. Así que esto lo vamos a poder mantener. Al fin y al cabo no tenemos tropas que mantener realmente. Porque estos son 13k. Hemos consolidado tropas. Que es lo que hay que hacer en estas situaciones. Porque si no, el manpogo no se va a recuperar en la puta vida. Vamos a seguir al líder de la guerra. Egio y Manitea. Manitea, ¿dónde está? Manitea son estos. Puedo pasar de Manitea. Dejarlo para más tarde. Y centrarnos en estos dos asedios. Que bastante tenemos. ¿Esto lo están asediando? No, son tropas en... Son tropas exiliadas, me parece a mí. Bueno. Obviamente en esta guerra nos han capturado un montón de tropas. Y eso, pero bueno. No estamos en nuestra situación más fuerte como para... Haberle reclamado más cosas. Bueno. Ahora ganamos un poco de manpower. Igual. Menos mal. Ay, Biocia. Iba con 11k por ahí y ahora tiene 8. ¿Qué ha pasado? Bueno, tiene uno más aquí. Egio. Y aquí tenemos un fuerte que no está mal. Yo qué sé. Eso que nos llevamos. Y nada. Pacientemente a terminar los... ¿Cómo decirlo? Pacientemente a terminar los asedios. Vale. Pues vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Creo que ha sido bastante interesante. Nada más. Gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.